Pues... Hola Y bienvenidos, fans de Levillagames Soy Levillator y estamos aquí en Blasphemous 2, estoy bien, no estoy bien No estoy bien puesto Esto hay que hacer así Y esto hay que hacer así, para que esté por encima Para que se coja la curva Olé Vamos para allá, Blasphemous 2 Eh... Cosas, 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 cosas Tenemos camino por aquí, pero yo quiero ir Por aquí arriba, yo quiero ir al verde Yo quiero ir aquí arriba Porque por aquí no fui Pues vamos a ir por ahí A ver si me acuerdo como se jugaba Me acordaré Vale, Confesionario no hace falta Esto nos sube ahí, pero no puede subir más Esto nos baja, pero la señora esta no tenemos para darle nada Y por aquí creo que no puedo ir Por aquí hace falta algo Que no sé lo que es ¿Qué? No tengo armas Me faltan armas Aquí está la vendedora Ahí arriba no puedo ir Este quería que volviera más tarde Para eso necesito la El martillo Si vamos a ir a hacer una verde esa Pues la zona verde me bajó a la A la baja Entonces No sé si va a hacer una parada Sí Aunque no sé si esa parada Me permite Me permite hacer parrio No sé si tengo eso comprado Me cago en el mono Algo que está claro es que el mono sigue siendo asqueroso Oye El peor bicho Vale, por ahí no puedo ir Falta algo No es por aquí, ¿no? No es por aquí Pero aquí para arriba Ups Bueno, por ahí no era Y por aquí Nada Tampoco, ¿no? Aquí hay una monja De las De las que susurran Aquí no hay nada Lo cual es muy sospechoso Y este es el bosque Con las zarzas Y hay una ciudad ahí Me encanta Me encanta La ciudad esté reflejada Ahí están estos Vale, por aquí creo no puedo subir O sí Ah, vale, sí Haciendo esto No, pero por ahí no me interesa subir Creo yo, ¿no? O sí Ah Ah, pero no llego No llego Algo me falta porque no llego Hay una monja aquí Por aquí creo que no hay nada Para mí Vamos a ir por ahí Estoy en Levillagames O Levillagames Estoy bien Esa animación de muerte Como se la comen Y ahora por arriba Y ahora por arriba Por arriba no puedo ir A ver si puedo ir por ahí Uf, qué mal Vale Vamos a limpiar todo esto Ya hacemos tranquilos Tío, justísimo Buah Eh Ahí hay un Hostia Me ha caído Joder, quiero Bajar Me ha caído gordo ese de ahí Uy, va ¿Y este qué? Uh Uh Uah Uah Otra picheo, eh, para que no me haga daño ¡Hombre, Brick! ¿Cómo estás, Brick? ¿Qué tal te va la vida, Brick? Master del PowerPoint Sí soy Corona de torres Verás, estás haciendo una zona avanzadísima Tito la pinta ¡Uh! ¡Uah! ¡Uh! ¡Uah! ¡Fuera! Estoy aquí haciendo el polvo de Starfree Ya veo, ya, me he imaginado ¿Y ese qué? ¿Esto no se sube ni nada? No con lo que tengo Hmm, así por aquí ¡Oh! ¡Uh! ¡Atajito! ¡Oh! ¡Ah, no, vale! ¿Esto dónde es? ¡Hostias! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Mira, la manita Vamos a ir aquí rápido Y podemos bajar más ¿Algo que me impida bajar o es simplemente que... Ah, vale Es otro ascensor Para bajar aún más All right Me alegro, me alegro, estoy disfrutando Yo es que he ido por ahí que... De todo, ¿no? Que está, que está bien, ¿no? Que no... Que no es el mejor juego del mundo Pero que está... Que no está mal Está decente Si a ti te gusta Yo soy feliz No puedo subir por ahí Se me joden Pergamino del anciano Es un objeto clave Menosquito que pertenece a la iniciativa del anciano Que mora en el casero de los nuevos de oro Contiene una lista de nombres que llenan el pegamino de tinta de principio a fin ¡Ah! Esto es para el hermano Es un juego de Bethesda, sin más Pues es que a veces la gente es una paga entera Y a veces a mí me encanta No, me alegro Y así el anciano que mora en el casero de los nuevos de oro Contiene una lista de nombres que llenan el pegamino de tinta de principio a fin El texto era ilegible Escrito con la caligrafía regular y nerviosa Las letras se entrecruzaban Se superponían Se desviaban Algunas eran tan pequeñas que apenas se distinguían Había trazos torcidos Manchas de tienda corrida Raspaduras Parecía que el autor hubiera escrito con prisa Con miedo, con angustia Ahora dejo intención de confundir, de borrar, de ocultar Yo es que a mí no Los juegos Bethesda no O sea, entiendo el público Bueno, esto no se puede Todavía pasar ¡Ah! ¡Oh, es que el jueguito! ¡Ay, el mando! Se va para el mando Me muero ¡Uf! ¡Espérate! Toma, un golpe Paso de ti Ah, este es el que te hacía esto Buena esa ¡Uh! ¡Oh! Tío, ¿cuándo me dan las armas? ¡Oh! Pon la palma, ¿eh? No sea, palma Ahora estoy cerca ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Qué cagada! ¡Eh! Magnífico No llego Hasta ahí no llego ¡Puff! Me acuerdo de cómo hacer el parring Mmm, ahí no me acuerdo No hay nada Eso será para algo Esos farolillos Seguro ¡Oh! ¡Uh! ¡La espada! Nueva arma obtenida ¡Vamos! ¡Ruego del alba! ¡Ruego al alba! Me da mucho el diseño Ruego al alba Ruego al alba Se equilibra de tu arsenal Tras unos bastos filos aserrados Esconde un arma de sati Capable de comida potente Es aromatina Siendo un segundo tregua En el mingo Un pacto de sal Permitirá las heridas De los enemigos Sanen las de su portador Ruego al alba El peso del pecado En el E pulsa El E más X Parada RB Tu arsenal ha aumentado Pulsa E para cambiar el alma Puesa la miguelva Las almas En el inventario Entiendo que ese es el poder Que ahora Tendrá algo, ¿no? O sea, ese poder Lo tengo que utilizar ahora Para abrir otras Para abrir otras Habrá que ver Porque ¡Oh! El peso del pecado Ruego al alba Puede destruir ciertas superficies Que son impenetrables Alcanza una gran altura Que combina Abajo más X Con Ruego al alba Equipado El peso del pecado La salga con todo su paso Ah, vale, vale, vale Vale, o sea, sí que podemos Abrir cosas nuevas Podemos abrir ya esto Uh, me gusta, tío Me gusta Pero ya hemos desbloqueado algo Ya podemos hacer cosas nuevas Vale, ya te sigo Rampago vitrificado Esto es un Esto es un item de estos Aumentar ligeramente La resistencia Al daño relámpago Cama feo Que guarda el extertor Final de una horrible tormenta El pequeño espejo En su interior Fue subidente Contra el relámpago Así mantiene siempre Vivo el recuerdo De aquella noche Vale, no llego ahí Lo del viejo Hay que dárselo Al hermano muerto A la hermana ¿No? La hermana del muerto Es que me gustan más Estas armas Pero si puedo Bebebar estas Hay enemigos que hay que Cambiar de arma Sí o sí Porque Ah, lo puedo bajar A voluntad Oh, qué bien Un chajón ahí Por ejemplo Ah, bueno Hay que bajar más No llego ahí ¿No? Sí Este es el mismo No, espera Puedo subir más Y eso es para cruzar Con No creo que pueda cruzar Eso, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos en dirección Contraría un poco Ya, por aquí no podemos Oh No Eso será con otra cosa Llegaba Llegaba Sí Uy, qué mal Me ha sacado y todo Hmm esto habrá que dejarlo ahí esta voy a dejarla aquí no va a ser así no va a ser así, va a ser primero, o sea va a ser creo que no va a ser así, vamos a verlo oh vale, ya te sigo me parece bastante versátil en realidad ah, pero aquí no llego el guía esto es de los estos el traidor el guía oh mira, es de galaxias aumenta el daño místico y yo, oblando por vuestro féretro no me apartaré de vuestro lado mientras dure vuestro largo sueño mientras la suave luz del padre nos ampare y hasta vuestro ansiado despertar y entonces mi piel se marchitará y mi voz tras el miembro se apagará por siempre si está escrito los eternos pergaminos oh, el final de Deografias es literalmente la muerte de Deografias se quedó vigilando, ¿no? es la estatua que guarda tu tumba que guay, que bonito vale aún nos quedan caminos por aquí aumenta el daño mágico bueno está mal pueden hacer combinaciones ahí podemos subir hemos dicho que no, ¿no? porque por ahí arriba hay un bloqueo es que no sé si puedo ir o no no, porque aquí está esto este bloqueo no lo puedo no lo puedo salvar ay, qué mal vale y el ascensor el ascensor me va a una zona a la que no he ido el ascensor me baja a la de abajo hombre esta corona de bellas edificaciones fue construida para poder estudiar el brillo sobrecogedor que hacía intuir la forma de una basílica que una vez unos fervorosos eh, eso lo oímos unos fervorosos que buscaban a basílica que aparecía de la nada nunca nadie había podido ver aquello de nuevo hasta ahora el milagro nos bendice a todos al revelarnos lo que ha estado oculto invisible y prohibido echad un vistazo a nuestro escaparate ahí tienes cosas nuevas yo he agrasado antes de estar encendiendo el fuego nada de vuestro interés una last me cuestan 200 más y te lo compro te lo voy a comprar ya aunque no me interese no nos quedan más artículos volved más tarde pues y que sea para tenerlo todo y yo he agrasado fue también negrecido tributo antiguo cuando contaba los pies de un árbol y negrecía en el claustro en un convento hasta que el árbol convertido en lirio fuera un pasto de las llamas ¿cuáles eran mis habilidades? es que no me acuerdo tío vale con toda la estreza con la cruzada en el aire voy a hacer un rápido tajo vale es verdad el ataque de este está bien o sea RB más X me ha sentado una herida de esto caras vale eso no me acordaba vamos a decir eso visto como era el saltito este RB en el aire no puedo porque lo tengo si bueno bueno podría haberlos matado y luego tal pero oye cabrón ah maldito no puedo subir por ahí hombre podría ir aquí ¿no? porque esta es la para hacer los setillos no realmente no tengo ningún sitio ahora el que ir solamente seguir por aquí otra vez te podría poner la movida esta es más resistente al fuego pero no aquí puedo marcar el martirio madre mía una vuelta una vuelta tú se rompe la estatua bueno ya has cruzado vale vale hay que hacer esto aquí uy me he equivocado si oh vale vale hay que hacerlo inmediato me he equivocado que no es 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 Vale, esto es el atajo Uy, wow O sea, con El martillo Martillo, llave o algo Que haya por aquí O es que Me revienta Vale para echar la magia La grande, digo Vale, abajo más B No, esto ha estado bien, ha sido muy guarro Supongo que si coges la de los Ah, vale Si, 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 me he ido a la cabeza Si coges los, las dos O sea, si coges tal La espada, vienes aquí la primera zona, ¿no? Porque esta es la zona como puedes completar Ah, vale, hay que subirlo ahí arriba No se sube solo No, estoy sin vida No, descarto morir Ah Este, este extensor ¿De dónde viene? Aquí está el boss Uy, uy, uy ¿Tendrá que haber un descanso antes o no? Va a ser ¿Dónde va esto? Ah, vale Me baja más abajo Oh, mira Ah, esto es para abrir ahí Disfruta, venga Que vaya bien Nada incompleta Uh, realmente una Me han escritado una madre Y si me han escritado soy inocente Uh, esto va a ser 100% La señora La señora que lloraba ¿Verdad? Va a ser 100% la señora que lloraba Voy a descansar aquí La señora que tiene al hijo Que seguramente son las nadas de la cebolla Podemos hacerlo Antes de ir al boss Que me lo dijo Darum Que seguramente eran las nadas de la cebolla Me interesa ponerme al Al tío este ¿En qué os puedo? Podemos liberar uno nuevo Con dos El retablo de vuestras Aquí os esperaré hasta que Vale Yo pues si acaso Vale, entonces este Este tío Yo quiero sinergias Ah, pues este ya tiene Su propia sinergia Este aumenta el daño mágico Y este añade Daño físico Me voy a poner este Pero bueno, de momento Que las manos Del De momento Si va bien Vale Aquí las monjas Que no tienen nada que decir de momento ¿Y dónde estaba esto? Está ahí Ese PNJ Me metes más fácil bajar, ¿verdad? Bajar a pata Recordar que estaba más cerca De la ciudad Eso seguro Pero sin duda Es más fácil ir por aquí Ah, eso está vacío No quería hacer eso No quería ¡Adiós! ¡Ah! No ¿No? Qué mal Había un interrogante Pero creo que no me vale Creo que no puedo hacerle nada a ese interrogante No, porque es con campana Y por el otro lado Creo que también Vale, pues nada De aquí nada Vamos a volver A Ahí Me interesa mucho lo de la La señora esta ¿Y lo de la nana? Nana, mi niña nana No lleves alto Que mi voz te canta No me suena esa nana En plan Si es de verdad No tengo más monjas O sea que tampoco me interesa ir por ahí Sí, desde aquí Parece la Manía más fácil Oye Madre mía No, esto se apaña Y no podía ir por aquí Porque nada Porque no he venido Y ya está Ya Ya claro Seguro Que ocultas Que secretos me esconde Spossil por aquí abajo No sé hasta dónde baja esto Oh, sí Sí que baja Sí La zona nueva ¿Verdad? No Es atajo solo Vale Está bien Que haya muchos atajitos La verdad Siempre Siempre se agradecerá Por aquí a la izquierda No sé qué hay ¿Puedo bajar por ahí? Madre mía Me debería Poner Esta historia Ni que sea Un ascensor Me da igual Venga Va Ves Si que había uno Me imaginaba Pero bueno Oh Este me gusta Mucho el diseño Tiene un relicario En el labarrío Vivo de nuevo Dentro de esta ingrata Y fría Envoltura metálica ¿Ves? Es una reliquia Es como un santo muerto Pero está vivo ahí Vivo En esta cárcel Con la forma De lo que hace mucho Fue mi cuerpo O sea El monstruo en realidad Es una reliquia Cadáver ¿No? Es que le pilló Vivo Y siento que estoy dirigido Por fuerzas Que socavan mi albedrío Toma idea Qué guapo Vivo Aunque al cerrar los ojos En la noche íntima Tras mis párpados Sigo muerto Qué pasada Tío Como hacer el mejor no muerto Del mundo Loco Uh Yeah Me reventó Madre mía Vale Hay el mando El mando El mando Lesme Sacristán y corrupto Confía Pero Oh vale 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 Mira en la cabeza Me falta durmiente Cuidado Cuidado ¿Qué haces tú? Cuidado Tiene pinchitos Ah Uh Uy Qué mal Uh Me la agujiste Uh Me la agují Uy Me la agují Cuántas fases Tiene Tu padre Tu padre Me ha vuelto loco Ahí Me ha dejado loco Ahí Ostras Qué guapo Me ha dado Una lección De humildad Me ha callado La boquita La verdad Me destroza Buuuh Qué guapo Qué guapo Me da una lección De humildad Hasta el 15 Me lo reviento fácil No, no Es mesa infanta Qué guay Qué guay Qué guay Qué chulo Qué chulo Qué chulo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es que los dos son fáciles Pero claro Los tres a la B Me ha movido eso Tío Me ha movido eso Es que me lo veo Es agua Es agua Este Hay Uff Qué mal Uff Qué mal Si te alejas Te dispara Un montón Uy Me ha movido eso Tengo que esa No, loco Me estáis llenando la pantalla de mierda Menos parece que su ataque se trivializa en un poco Madre Amor hermoso jajaja que buen combo ¡Suscríbete al canal! ¡Uf, qué fuerte! Hay que hacer perfectas las dos primeras, ¿eh? ¡Qué mucho rango, por suerte, este ataque! Y si, esta fase no le quiero dar Sí, pierda ¡Uf, ahí me dio, ahí me dio! ¡Jorín, qué mal! ¡Uf! ¡Ay! Es que no se puede, ¿eh? Es que no sé por quién ir ¡Qué manera de perder una historia de estas, tío! Hay que ir a por la infanta Voy a intentar reventar a la infanta Es que no sé cómo parar esos ataques, tío Joder, lesmes, tío Está en paz Ay, cómo era la magia Siempre se me olvida Abajo más B ¡Uf, uf, uf! Vale, vale, vale ¡Uy! Que hacen el doble, tío Ese doble Vale Segunda fase Hay que utilizar la magia de La magia grande Para quemar a la infanta Primera fase es fácil La segunda hay que utilizar La magia grande Para quemar a la infanta Primera La magia grande Me gusta ganar mucho A un point Ay, que mal haberme comido Daño, tío Caeré ¿Dónde se ha muerto? Ay, que mal haber comido Daño, tío No Tomas tiempo que siempre me voy a poner la infanta Espera, aún me muero Uf, vale Es que, agua, que te alejas de ahí La infanta gana mucho con distancia Me la cargo, me la cargo No Uf, que mal esa, que mal esa, que mal esa Que mal esa, que mal esa, que mal esa Que desastre, que desastre, que desastre Super mal, super mal Super mal, super mal, super mal, super mal Me he metido ahí en medio, no había nada que hacer ahí No paso de ahí, eh Cuando están los dos es demasiada cosa En pantalla a la vez Espera, tío No 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 Anyways No 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, qué mala esa. Como en la cual se ponen juntos, eh. Te mato. Me hace lo que quiere conmigo, tío. Ahora va a hacer el doble. Jodío. No puedo, eh. No puedo, les me salí dando vueltas. No, es que... ¡Oh! No. Vale, me van a hacer esto. ¡Uf! Madre mía. ¡Uh! No, no, no. Me hace lo que quiere. ¡Uh! Me mata. Oye, ¿y por qué no me...? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No! No llego, tío. No, no llego, eh. Lo tengo cerca, pero no llego. Pues yo solo son facilísimos. ¡Ah! Ah, qué mal. Iba a gastar la historia esta para pegarle. Ya que le iba a perder. Vamos a ver. ¡Ah! ¿En serio, tío, ese golpecito? Uy, qué mal No Uy, qué terrible, tío Ese ataque es súper predecible Ese ataque es súper predecible Debería ser muy Debería ser muy fácil de verlo Uy, espera Tengo que borrar vídeos Oh, que tengo subido Un momento Perdón, eh Me acabo enseguida Esto no va Venga, hombre Que ahora no va a YouTube, tío No hay tanta RAM siendo consumida No me cuentes historias No puedo borrar umbral Porque umbral ya está hecho Vamos a borrar todo lo de umbral Que ya está todo subido Y a hacer la mar Ahora, ya está Lesmes Me gusta mucho el boss Está bien, muy guay Lo de la infanta La infanta me pone un poco nervioso Porque Un poco más chiquita y tal No he vio No he pillado bien el punto Pero si solos no son nada Estos dos Que mira lo que les hago Joder Siempre me quita el rayo Joder Me he empezado por el manto Tienes que acercarte a ella Tienes que estar siempre con ella Vale He querido guarrear Mucho más de lo posible Ay, no Me la comí Uh, no me la ha comido Me la como Ah, no me la como Ah No No Ay, que manera de Ah Vale, ahora va a hacer el Ah, lo han hecho a la vez En el mismo sentido O sea, el trigger es hacerlo Pero no necesariamente Cada uno a un lado Qué jodido Uf Madre mía, la vuelta que ha dado Madre mía, el viajecito No Ay, 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 ay Qué manera de sufrir Come, 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 come Me la ha comido La del SNC Oh, se murió Solo queda él No se chuta ni nada Si solo queda él se acabó Él es muy fácil Uf, pero me he hecho daño Me he hecho daño Me voy a hacer un poquito Me voy a hacer un poquito de daño Uf Oh, no Pensaba que ya no iba a hacer un golpe sencillo Oh, la sepia sombra Ah, lo tenía ya Pero es que estaba tocadísimo Si voy full a por la infanta El otro se queda con toda la vida No, pero es lo que hay que hacer Matar primero a la infanta La infanta me da más asco Tengo medido, eh Para que no me queme Ahí lo gastamos Porque en total Lo vamos a perder siempre Mira, ahí está la vida, eh Ay, me... A tu casa Ups Ups Vale Oh, no Ha sacado los pincillos Vale Va a hacer giro Ah, pues no Sí, sí va a hacer giro Que si el esmes está Cuando uno se queda parado Es porque está esperando A que el otro Esté preparado Para una animación De... De golpe sencillo O sea, animación de... Sí, de golpe Ahora vienen los dos Uf Cómo me la he comido, tío Uf Cómo me la he comido Vale 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 Se murió Uy 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 Sin errores Sin errores A ver Lo peor que puede pasar No sé si es esto Uy Bueno Esa Vale Vale No pasa nada Ahí estás Uy 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 Qué guapo De la hermandad De la incorrupción Claro Me ha gustado mucho el boss Me ha gustado mucho Me ha gustado más el primero Pero este me ha gustado mucho Oh Sed testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Ah vale Es él No es Lesmes Mi cuerpo Me ha sido devuelto al fin Soy ahora dueño de estas carnes De este temblor De esta agonía Qué dulce el dolor Cuando es el nuestro Hombre Hombre Penitente Que venís a atestiguar el milagro Helo aquí pues Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que El milagro Cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento Despertó Despertó allá donde quiera que se mantuviese dormido y Conmovido por la dulce melodía de tan noble súplicas Bendijo a esta pareja de fieles devotos Otorgándoles su deseado hijo El moribundo día declina ya su luz celeste Haciendo cerrar mis ojos Abra el milagro sus negras puertas Que yo marcharé donde espera este terrible sueño Que nunca despierta La madre, ¿no? 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 El segundo de los remordimientos 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 Se esconde una espina Clavada en mi ser Una penitencia Que cargo con gozo Que me acerca a mi propósito Y quizás Al vuestro Deseáis entonces Lincea pues El sacramento Ha sido completado Se me ha decidido Hola, le doy peli ahora Chao Venga, hasta luego Marchad con sosiego Marchad con sosiego O sea, crecerán las flores ¿No? Qué guay Vale, pues creo que vas a hacer un poquito de De caminar para atrás Para coger cositas Y podemos ir por aquí Porque realmente Eso es ahí arriba O sea, tengo que poder volver Vas a hacer un poquito de caminar para atrás A ver qué hay Oh Ojo, cuidado Que aquí no vine Ahí no puedo Algo para moverme en el aire El dash en el aire O algo así La campana, tío Lo corrupto de los costales Otra zona Joder, otra zona Podría ser esta la zona Claro Tendría sentido Que fuera esta Mucha vida, eh ¿Qué? 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 ¡Ah, no! ¡Ay, que me había puesto la historia esta! ¡Oh, me he matado el contacto! Dan mucha vida estos, eh No es una broma ¿Solo por contacto? Pero si para eso sí que me voy a poner la espada Porque... No, ahí necesito la... ¿Qué bueno en la espada está ahí? Lástima que ya Ya ha dicho que me haría una build rápida Y hay oro No estoy apuntando cosas, ¿eh? Que me encuentro Para abrir luego Sé que debería apuntar tesoro No he bloqueado Derota a 300 enemigos De los usando salmiente y acentella ¿Puedo? Ah, sí, 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 puede ser Ah, vale No quería hacer eso 300 Oh, cerrado Está purificada Mira, otra de magia Aumentar el daño de fuego Ah, pero no tenemos daño Bueno, no tenemos nada de fuego Creo que no puedo ir por aquí, ¿verdad? Porque no tengo el martillo No, eh El martillo no Sí, no, porque No tengo manera de abrir aquí Pues yo creo que Nanay O sea, necesito algo Para poder abrir aquí ¿Y por aquí es por donde vengo? No No, esto es otro camino Nada más que la magia Hace un daño que flipas ¿Coger eso? No Eso se coge desde abajo No sé si por ahí o por aquí Yo creo que por aquí va a haber un arma Mi teoría es que el martillo está por aquí Uf, qué hostia Eres el mismo de aquella vez Aquí quieres que se vengan los voladorcillos Soy uno más de los santos hermanos de rostro dorado Nacidos del milagro Sois un montón Oh, incansable tiempo Que viajáis sin demora y borráis el pasado Evocando inciertos futuros Hacednos recordar cuando el milagro nos impuso su oscuro castigo Que nos impide elevarnos y viajar con los soplos del viento Penitente Liberad a mis hermanos Que Por designios de un milagro que parece sernos ya ajeno Se encuentran apresados y repartidos por estas tierras Bajo la mirada del gran corazón surgido en el cielo Solo ellos os permitirán subir a lo más alto Toma Oh ¿En serio? Cada uno de ellos Ayudadnos liberando a más hermanos Y así Os mostraremos lo que la torre guarda en lo más alto Que guay Cada Ayudadnos liberando Cada angelote de estos es un Una plataforma No habrá nada Bueno, no se podrá subir Solo ser hostias todos Que guay Está guay Me gusta mucho el concepto Ah Claro, este voy por ahí arriba Pues esto no va a ser Bueno, puede ser, sí que puedes Puede ser que sea Yo creo que aquí me van a dar el martillo Y de aquí ya podemos ir al boss Y el martillo va a estar por aquí Para poder hacer sonar las campanas Camerón Y que sea por el rango Mucho mejor No tengo que comprar Las habilidades para la espada Esto nos vamos a ponerlo aún Vale, no puedo ir ahí Otra marca de tesoro ahí Oh Ah, 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 ah Aquí me dan el martillo Me dan lo de las O el martillo O lo de las Estas de oro Llego el martillo ¿Es el monasterio? No Salos sepultos Dos zonas Siempre Pero bueno ¿Es que? ¿La zona anterior qué? ¿Pa' aquí? Joder Yo solo voy a hacer backtracking Que no pegan solo Cuando Me pegan dos veces Ahí no llego Faltan más altos No sé qué es Oh Oh Yes Ahí está Veredicto 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 se hará más pesado Tu arsenal Suena en alcance Su amplia Que si los modelos Investigan Que venta posibilidad De actuar De tu enemigo Entonces te generan Fervor adicional Cuando da golpe Cuando te hacen Salos inciensos Tú me he pillado Antes he pulsado X Esa es cosa de la fe Pero yo voy para encender Encender Me da una mega hostia ¿No? Es muy lenta Pero Es la que coge La mayoría de la gente La coge El arco El arco es brutal De grande Vale Se va a tener Como romperle Ya está Uh Nice Qué guapo Vamos Vamos a quitar De aquí Esto Ah Pues sigo Sin llegar ahí Vale Solo es esto Puede ser Que solo sea esto Que la zona esta No sea más Quiero decir Mira es que mira Esto abre la puerta Sí, ¿verdad? Va a ser así Ajá Joder Joder Hoy me maté Voy a poner un poquito De merienda Un poquito solo Voy en seguida Esto tiene que ir de lluvias Y también Tiene que ir No, ya está Como lo haré No, ya está Ya está, seguimos ya mismo Tampoco me falta A ver A ver, pues abajo A ver, esto se queda abierto ya Vale Pero eso parece que no hace falta matarlo Se mata solo Que ni que sea para... Madre mía, me revienda Que combo me ha hecho ahí, eh Con razón la gente que juega al buta fumeiro, tío Buenísimo Ah, en serio? Jodío, como bajo ahí No, es que no... No sé cómo No, como me quiero matar Ah, vale Menos mal que no lo he intentado mucho más Hombre, miro el de Mario favorito Me da un poco chorrada esto, la verdad Esto es para bajar más, eh. El nivel. Me recuerda a las antiguas cloacas, pero eso es imposible, porque si es que si la ciudad antigua está... O sea, si la catedral, que era la madre de madres, está abajo del todo, todo lo de arriba es nuevo. Por simple peso. Empiezo a denotarse a por qué el mutafumero es el mejor arma, eh. Hmm, hay que ir por ahí desde allá. Pero ya poder, ¿no? No sé qué hay aquí que me impide. Ya, tiene que haber una campana por aquí. Ah, está aquí. No sé qué rango tienen las campanas. A lo mejor tienen mucho. Claro, pero si no estoy yo delante, ¿se activa? Ah, pues sí. Ah, pero solo un ratillo. Ah, vale. Y una vez cruza, ya se ha cruzado. Ay, no. Que fallo. No pasa nada. Se puede repetir fácil ahora. Ay, que fallo otra vez. Esa plataforma última no la veo bien. O sea, mentira. La veo perfectamente, pero como me tiro a pegar y no a... Jesus, what a disaster. Ahí está. Me da miedo. ¡Ay, no! Eh, he visto eso ahí. ¡Ah! Lo tengo que coger. Pañore la anciana. Trapo pertenece a la vivaracha anciana de mona en el casero de los nudos de oro. El tejido se mantiene misteriosamente impoluto. Si una seda de hebra fue de su sitio, pasaba de su antigüedad. Era el regalo más hermoso que le había dado jamás. Un pañuelo de plesía de blanca, tan fino y delicado que parecía hecho a su la luz. A la joven cástula. Aquel pañuelo le transmitía calidez y quietud, pero también le despertaba así tan curioso y inquieta. Le parecía que ocultaba algo que solo ya podía percibir y que se rebraba sus bordados. Que se escondía en sus pliegues. Parecía susurrarle. O quizá era solo su imaginación. Cástula. Cástula, 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 Cástula. ¿Quién es Cástula? Cástula es la abuela de... Tributo olvidado. Oh, esto es para darse al viajero este. Para las... Vale. No hay nada. All right. Mira, vamos a quitar esto. Ah, míralo. Hay que poner un bebote. Vamos a poner este. Me da miedo. No sé ni qué hacer. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. No sé lo mismo, pero... Todo el rato. Voy el brazo. Hostia, un toque, ¿eh? De lo que sea. Ups. Ah, ¿cómo que...? Pero que mentira. Madre mía. Uf. Madre mía. Qué mala fe. Verás. El que faltaba. Lo siento. Solo tengo arreado porque era una emergencia. No quiero morir. Ahí, gracias, ¿ves? Es que se me hubiera muerto justo al lado. Me gusta mucho esta zona. Hostia, me gusta un montonazo. Mira, ¿ves? Al final sí que era aquí. Espera, ¿tengo que ir rápido? Ah, tengo que ir rápido. Ah, perfecto. Vale, vale, sí, sí. Joder, yo aquí. Primero tiempo, ¿eh? ¡Qué bien! Ayuda, please. ¡Ah! Vale. Me he cargado por vicio. ¡Uah! Uh, perdón. Pim, 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 pim. Vale. Ah, vale No me conté en Monserga Buda, aquí no bajo Bueno, ahí la verdad es que ese pasillo Ahí la verdad es que ahí me he condenado Tendría que haberlo matado poco a poco No pasa nada, se les mata poco a poco ¿Cuál es el problema? Hay más sitios por aquí Oh Oh, sí, pero no puedo Sí, pero no puedo De momento esto está cerrado Pongo una calavera y digo Sí, me acordaré que calavera significa muerte Y muerte significa que está cerrado Por supuesto que me acordaré dentro de Oh Oh Oh, ¿en serio? Ay, pues no había cogido mis almas Vamos a poner el cura No, no había cogido mis almas 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 Vamos a poner ahí un tesorillo. Vale. Se va cruzando la mega historia esta, ¿no? La mega esta de enemigos. Sí, pero no puedo volver desde ahí. Porque todas esas zonas se ha quedado sellada. Ahí. Ah, vale. Esto es algo para subir más arriba. ¿Cómo se... no se puede atravesar estos? O sea, todo... ¿Por qué? Todos los monstruos tienen frames de vulnerabilidad porque estos no. Vamos a ver cómo estoy con... Con el pecado. No, estamos al lado del boss. ¿Me he descansado aquí? Ah, vale. No, es que está justo al lado. Bueno, aquí es donde no puedo hacer nada. No, no, no. No se ve, esto está vivo, se ha pegado golpes. Perdón, no se ve, no estaba en el móvil. ¡Guau! El boss está aquí ya, ¿no? No se han servido los bosses. Ah, mira, es verdad, esto encendía el... Estudia eternamente. ¡Ay, cómo consume! Madre mía, cómo consume la magia esto. ¡Hombre! Aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo, penitente sin nombre. Hace mucho que mi vida no es sino una constante historia por cumplir una promesa tan antigua como estos suelos. ¿Sería vuestro deseo conocerla? Cuando aún era una niña, pude escapar del horror de la deformidad engendrada por el milagro. Un milagro que eligió el reflejo limpio de las aguas inmóviles de la ciudad. Para revelarnos la verdad que nos reservaba a cada uno de los que nos mirábamos en él, la vieja campana, que años hacía que había caído al fondo de aquel lago, comenzó a sonar, encrespando las aguas al ritmo de su sobrecogedor tañido. Nuestros rostros reflejados comenzaron a deformarse ante nuestras aterrorizadas miradas. Y el milagro acabó por plasmar aquella obra, aquel horror desfigurado sobre las aguas, como si se tratara de un fresco, haciendo desaparecer todo lo que en ella se había reflejado. Mientras huía, torné mi mirada hacia el lago, y pude ser testigo desde la lejanía de aquel horrible acontecimiento. Penitente, ¿no lo oís? Nos encontramos cerca de una de las formas malogradas del milagro que ansía vuestro encuentro. ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Siempre. Allí me encontraréis, y en comunión lucharemos. Siempre, si un pnj te pide voluntariamente ayuda, se la das. Venga, hombre. Venga, a ver. ¿Quién toca? ¡Uh! Este molaba. Agitadas nubes de polvo anuncian vuestra llegada. Polvo en el aire, fruto del desgaste de los muros, de las estatuas y de nuestros propios huesos. Tantos pecados escucharon estas piedras, que no pudo sino sucumbir, estremecida, ante sus culpables ecos. Ecos que no soportaron el recogimiento que les impuse y que escaparon de mí. Retando por estos muros, erosionándolos hasta que sus relucientes cenizas nos sepultaron a todos. Penitente, ahora revelaréis vuestros pecados, aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar. ¡Oh, vale! ¿Y ese brillo en los ojos? ¡Para el timing! ¡No, el mando se ha parado! ¡Ah, vale! Esto es para hacer así. ¡Anda! ¡Buuu! ¡Qué paliza me ha dado este tío! ¡He quitado mucho, eh! ¡Suscríbete! Vale Si así no hace el grito va por abajo Ahí se va por abajo, se puede saltar Si va por abajo se puede saltar Vale, así va por arriba Va por abajo Va por arriba Uh, que hostia Uh, va, esa hay que esquivar Pero bueno Uy, uy Se ha curado, se ha curado, verdad Uy, qué mal ¿Qué son? Esas explosiones Júrin Vale, primera fase facilita La segunda parece que se complica As always Nada nuevo bajo el sol Esto se puede saltar, entonces Sí Ay, ostras Hostia O sea, pero se rango Qué rango tiene eso O sea, la bola esa tiene un rango No solo es el dibujado Luego explota Estoy mal de fervor, eh Tendría que De pegarme un chupinazo La primera fase parece fácil Hay que aprendérsela Ay, qué injusto Qué buena esa No, es que Oh Hay que calcular lo de antes Ahí Uf, qué hostia Y literalmente Esta piedra está Para que no le abuses Uy, uy, uy Uy Cuidado Uy, qué mal Uy, 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 uy Que me revienta Ah, vale, ya está Uf, vale Pensaba que había algo más Pichipichada, eh Me gusta más Me ha gustado más Hay otros dos que me han gustado más Este no era Pero este era uno de los De los marcados Sí, ¿verdad? Claro, también Este era uno de los Sí, todos los que nos hemos enfrentado Eran de Eran de los elegidos Estos Sé testigos de este velatorio Antes de mi travesía final Yo, Radamés Dediqué toda mi larga vida A escuchar las confesiones De tantos y tantos afligidos Momento, eh Perdón Hostia puta Incluso después de fallecidos Podía seguir oyendo el eco De sus dolientes voces Suplicándome Volver a ser escuchados Volver a ser confesados Mas el dolor de tantos Nunca logró arrancar lágrimas En mis ojos Uno de esos ecos De esas incesantes voces Fue la voz misma del milagro Que me ordenó custodiar Su sagrado remordimiento Obedecí Y entonces Me llegó el llanto Penitente Que venís a testiguar el milagro Él lo aquí pues Pero el milagro Que concede y arrebata su gracia Con inescrutable albedrío Vio empañada su voluntad Por el influjo De tan larga ausencia Errando en su recién creada obra Conferiría aquel hijo Tan propio como ajeno La terrible condición De la deformidad Como una enfermedad contagiosa Se extendió por nuestra tierra Haciendo crecer sus semillas malditas Cual heridas en una espalda flagelada O sea Que salió deforme el niño Y solo por eso Esa frase es siempre la misma Y esa Esa siempre lo digo Que yo marcharé Donde espera Ese terrible sueño Que nunca despierta O sea Es increíble El milagro Es como Dándonos un hijo Si tomo un hijo Pero No solo te va a salir mal Si lo que hay más Pues Os reviento Me da por las casas Que hay por aquí Son normalitas Aunque sean normales Mira como estoy de vida El testimonio completo Os ha sido revelado Y la figura contrahecha Del testigo Ha bajado finalmente Las tres grandiosas figuras De piedra De la familia Se han humillado Ante todos nosotros Elevad vuestra mirada Pues la deslumbrante belleza De la zona superior De la ciudad Del santo nombre Os da la bienvenida Ahora marchad Que la duda No deje en vos Su desapacible impronta Monja Esta es blanca Esta es blanca No sé No sé dónde estoy Vale Todo esto Antes era arena Ah Qué bien Biga Que la paz De la zona superior No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿y esto? ¡Suscríbete al canal! Antes de subir, en las siguientes dos horas, porque he grabado otro episodio, ahora cuando salga de esta zona, en las siguientes dos horas vamos a volver a verlo todo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Te mato! Yo creo que por ahí no puedo pasar. No sin un campano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es uno de estos? Ah, miento Mejor aspecto de matar a Dilial ¡Hombre! Que bien El dolor es insoportable Me desgarra La anciana a punto de nacer Se vuelve saliendo de mi pecho ¡Hombre! ¡Claro! Siéntame su cuerpo Se agita, cubierto Viscolicía Y desansiando escapar En mío propio Que no hace se rejuvenecer Pronto será libre Y yo moriré Hacerá su cuerpo enjuto Frágil y tembloroso Y verá mi cadáver jugadil Tendido a su lado Entonces ahora inmediatamente Le hará la misma maldición Y como yo Nunca conocerá su causa Que bueno Claro, nacimiento Era el nombre además Del chico Ya con perdón Vale, vamos a llegar Vamos a ir a un A un sitio de estos Y guardo Guardo de Terminamos por hoy Lo terminamos en este vídeo Claro, es que Lo de lado es que No sabemos para qué Eso todavía Y una monja seguro Me falta mínimo Un doble salto O un das en el aire Aquí me la he jugado Vale, pues ya está Ahora vamos a ir Full hacia la izquierda Y vamos a ver qué hay Y... Vale Y luego sigo Vale, pausa Aquí se acaba el vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo